Lo que me falta es la cuarentona todavía Hombre, precavido, vale por 30 Digo, cómprese alcohol, compré un montón de eso Así que, documentado un poco porque me interesa Que es eso de COVID 1, 2, 3, cámara, audio, sonido ¿Qué hable para el RAM? Mundo Miskito En este video, vamos a aprender Hoy un día especial Cámara, luz, acción Y bienvenidos y bienvenidas en un nuevo video Miskito desde el hogar Porque el mundo Miskito está en cuarentena Desde mi autocuarentenación Yo me autocuarentené ¿Existe esa palabra? No sé Pero me autocuarentené A parte no le podré llegar a ver Ni al superdirector Jitter ¿Por qué? Conociendo la situación ahora Que hay caso En Nicaragua ya hay Entonces, la gente se mueve La gente se mueve de un lugar a otro Y la gente de una u otra forma Hace mucho contacto en un día Así que Esa es una de las razones Por la que me autocuarentené Si puedo estar en la casa O sea, si puedo estar en la casa ¿Para qué andar en la calle? Si puedo evitar muchas cosas Solo salgo para hacer una sola compra Y estoy en mi casita Obviamente se entiende o no Que hay otras personas Que tienen que salir a huevo Aunque no quiera Pero tienen que salir Para buscar su sustento Lo que yo les recomiendo Es de una u otra forma Intenten acatar el procedimiento Que ya nos han dicho reiteradas veces El Ministerio de Salud O si no, lo hemos visto en internet O lo hemos escuchado en las radios TV Que hay que tapar la boca Si vamos a estornudar Pues Todas las posiciones O sea, yo voy a voy practicando Por si estornudo Nadie me dice salud Si yo estornudo O sea, ya me quieren sacar a patada Perdón, perdón, perdón Ya no hay nada de salud Dinero y amor Pues Ya no hay Desde Mundo Mijito Nosotros vamos a dar Algunas pequeñas recomendaciones Para que cada uno Cada cual tengamos que De una u otra forma Protegernos Más sobre todo Proteger nuestra salud Nuestra vida Y la vida De nuestras familias Y la salud De nuestras familias Va Para aquellos que son Muy callejeros Pues Ponte pilas Ponte pilas Cuídense Cuídense gente Si Si los tiene la defensa Y los mete dentro de su casa Chatele Cuídense A mí En lo personal Yo me he documentado Un poco Porque me interesa Qué es eso de COVID Cuál es el rollo De los primeros Que reiteradas veces En todos los medios Nos lo han dicho Calma Cálmese chico Cálmese chica Con el pánico Nada hacemos Con el pánico Lo único que hacemos Es inventar Que inventar Que ahí hay coronavirus Aquí hay otra gente Que tiene Ahí hay otra Estamos alarmando Nuestra familia Está bien Estar alerta En todo momento Sí Y también Que en la casa Tenemos que tener Medidas También Medidas de higiene Lávense la mano May Lávense la mano Eso no solamente Por el COVID Eso es por 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 Como persona Tenemos que tener Medidas de higiene Y en todo este proceso No hay que olvidarse De la malaria El dengue Y el todo el rollo Yo ya dije No Yo me auto cuarentena Bueno Lo que me falta Es la cuarentena Todavía Pero tengo lo básico Los amigos Me han dicho Mire Comprése alcohol Fui por el alcohol Y ya Ya lo compré Aquí lo tengo Ya lo compré Aunque para serte sincero No le pregunté bien A cuál alcohol Se refería Pero Me dijo Comprése alcohol Compré un montón de eso Así que Seguro Estoy seguro Papel higiénico Papel higiénico ¿Para qué? Yo no entiendo O sea El coronavirus Te da diarrea O sea Yo tengo Mira Desde niño Este ha sido Mi papel Madre Yo no sé Para qué alarmarme Yo Si en el super No hay papel higiénico Desde que estudié Aquí tengo Un montón de cuadernos Eso me va a ayudar Y así aprendí yo Así ¿Cómo lo estoy pasando En mi cuarentena Sin la cuarentena? Pues Tengo mis jueguitos También Mis controles Gamer Para pasar Sobre todo Aunque falte la cuarentena Hay que siempre Estar precavido Hombre precavido Vale por 30 Así que Una vida segura Una vida responsable No compartan Cosas en el Facebook Donde no estés seguro De la información De la veracidad De la información Los memeros Tranquilos Sigan memeando Una cosa Son los memes Como para divertirse Porque la lógica de la vida Es divertirse Ante todo ¿No? O sea Divertido Animando a las personas Que no están Bien animados Pues Tu cuarentena Y otro Mae mira Esto es nuestra vida O sea No es mi hogar Mi casa Mi familia Mi vida Mis hijos No tengo hijos Pero si fuese Si tuviese Yo tomaría De las decisiones Por mi Y créeme O sea Recupero trabajo Recupero estudio Recupero clase Recupero todo O sea Puedo recuperar las cosas Más teniendo Un montón de auto cuarentena Auto cuarentena Porque me gusta Ya me gusta Esta palabra Lo que te debemos Recomendar es Vila que hay En Caracas Tacientes Calmos Copia mal Que tacas Que brevas Copia mal Que tacas Que brevas Es Sin el significado De ser paciente ¿Ya? Ser paciente La man La cara Es estar calmo Porque si nos alertamos Demasiado Gris y Bajo Acá Si Saya One K Otra Build La Otra Build K Rapat One K One Country Karasa Entonces Ya El problema Ya está En nuestra nación Y Desde el mundo Mi hijito Lo que podemos Decir Es Mantengamos La calma Eduquemos Como nosotros Podemos Aportar Dije Como estoy Aportando Yo Primero Lo primero Me quedo En la casita Así evito Como contactarme Con los amigos Además de eso La ventaja La mucha Ventaja De eso Es que Apoyas a tu salud Así que Todo calmadito En el hogar En la casita Vamos a evitar Muchas cosas Vamos a ver Gracias por ver el video.